...mostrarlo hace mucho porque esto es un anuncio del comandante, pero aquí está ya lo que es producción de la revolución en términos de lo que son los nuevos modelos que van en términos del mercado. Pero aquí es lo que se hace en términos de responsabilidad y aprendiendo lo que fue el pasado, se produce suficiente cantidad para que con ese liderazgo que tiene el comandante cuando hace el primer anuncio, haya suficiente para poder contener lo que es la demanda que ahí se genera. Lo importante es...